Vamos a hablar con Laura Lazarino, ¿no? ¡Qué placer! Los viajes de nena. Exactamente. En su blog, que es uno de los blogs más visitados. Y además son grandes los dos, ella y Juan Pablo, grandes referentes de todos los viajeros. Todos dicen lo mismo que han hablado con nosotros. ¿Pero lo conocen en serio? Ah, Laura, sí, sí, claro, lo conocemos. Además, son nuestros padrinos. Y ahora está nuestra madrina. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto, de verdad, poder hablar con ustedes. Es cierto que hace rato que estamos programando la nota, pero bueno, la vida del viajero es un poco así, impredecible. Totalmente. No, bueno, pero todo perfectamente entendible y yo con una paciencia impresionante. ¿Usted? Sí, sí, sí. Yo muy paciente con Laurita. Ah, siempre esperando, esperando, esperando. Sí, sí, por Laurita. Porque Laura va a estar siempre con nosotros. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene Laura, va a estar siempre con nosotros. Porque la conocemos, porque sabemos de su humildad, además, para poder hablar con nosotros. Sí, es una... Así que estamos muy felices, Laurita. Gracias por atendernos. Muchas gracias por la paciencia. La verdad es que es que lo sé. Pero bueno, de hecho también se complican las comunicaciones, las diferencias horarias. La carpa no siempre engancha el Wi-Fi. Es un poco difícil viajando. Bueno, hablamos un poco de la historia de Laura. Laura, bloguera de viajes, pero no empezó siendo así. ¿Cómo empieza esto de los viajes en tu vida, Laura? Uy, qué pregunta. A ver, vamos a remontarnos en la historia. En realidad, siempre la gente me pregunta, ¿qué se te dio por ser viajera? Y yo siempre digo que no es así, viste, que, no sé, que vos te levantaste un día, te miraste al espejo y decís, bueno, quiero empezar a viajar. Es como si a mí me preguntaran, ¿qué se te dio por medir un metro sesenta y tres? No sé, yo nací así antes. Claro, claro, claro. Es algo que viene conmigo. La verdad es que no lo sé. Quiero viajar desde que tengo uso de razón. Para mí fue siempre un deseo que, sinceramente, te digo, no sé de dónde vino porque, bueno, yo soy de San Nicolás. No es una ciudad muy turística donde uno tenga contacto con otros viajeros. Pero la curiosidad la tuve siempre. Siempre me llamaron mucho la atención los idiomas. Claro. Convengamos que hace, yo tengo 32 años, hace, cuando era chica, digamos, no había el acceso a internet que hay hoy en día. Entonces era como todo mucho más misterioso. Vamos. Al diccionario a ver las fotitos de las banderas y todo me daba mucha curiosidad. Vamos a decirle, Laura. Eso es lo que decía de toda la vida. Laura, vamos a decirle al país y contarle que San Nicolás es una ciudad que está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, límite con Santa Fe. Que no es, por ahí te dicen, ah, Buenos Aires, sos porteño. No, 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 no. Es del interior de la provincia de Buenos Aires, al norte. Es provincia de Buenos Aires, somos, creo, no me falla el dato, como 160, 170 mil habitantes, pero es una ciudad chica en cierto sentido. Claro, claro, claro. No es una ciudad turística, no es que naciste en Capital y tenía los aires totalmente abiertos. Digo, es una ciudad que incluso hasta muy conservadora en su... Demasiado. Claro, 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 claro. Como para poder tomar esta decisión, digo. Claro, claro, cuando yo dije en mi casa, bueno, que a mí me gustaba viajar y demás, es como que más que las vacaciones, viste, a la Sierra de Córdoba en Semana Santa, no había en mi familia una cuestión así, viste, de tradición y tampoco teníamos, como te decía, un contacto frecuente con viajeros como me podría haber sucedido si yo hubiera nacido en algún pueblo turístico de la Patagonia, independientemente de lo grande que sea el lugar. Sí, sí. Entonces fue algo que, ya te digo, no sé de dónde vino el deseo, pero el deseo estaba ahí y, como bien vos decías, yo no empecé siendo blogger, pero como siempre quise viajar, cuando llegó el momento de terminar el secundario, y bueno, ¿qué vas a estudiar? Siempre me gustó viajar, siempre me gustó escribir, pero yo quería estudiar algo que me... Lo que me pagaran para viajar, viste, esa utopía, porque no existe carrera tal, pero me puse a estudiar turismo. Y entonces mis primeros viajes fueron así. Cuando tenía vacaciones en la agencia, trabajé unos años en la agencia de viajes, yo aprovechaba y juntaba vacaciones, feriados, puente, viste, todo lo que pudiera, y empecé haciendo viajes sola, de mochilera, viajando con un presupuesto bastante bajo, no por una cuestión económica, sino porque yo quería hacer rendir, viste, la plata lo más que pudiera para aprovechar el tiempo lo más que pudiera, y viajando como viaja un poco la gente local, en transporte público, comiendo donde come la gente local, y así fueron mis primeros viajes. Arranqué como a los 21, 22, o no me acuerdo, y me fui a Bolivia y a Perú, que era toda una aventura, porque, como te digo, internet no estaba lo que hay hoy en día, entonces yo caí en mi casa a decir, me voy a Bolivia, y era como... Claro. Y me fui a Bolivia y a Perú, me fui sola, contrató pronóstico, porque, bueno, obviamente los augurios fueron bastante malos, viste, todas las cosas que me iban a pasar por si sola, pero no podía yo esperar a que alguien se decidiera, y me parecía injusto también conmigo decir, bueno, tengo la plata, tengo el tiempo, tengo las ganas, ¿por qué no voy a ir? Y bueno, y cuando viajé la primera vez me di cuenta de que el mundo estaba lleno de solos y solas viajando por ahí, y que en realidad uno está solo cuando sale de tu casa, si después querés viajar con otra gente, vas conociendo gente en el camino, y fue una experiencia maravillosa, y cuando volví todo el mundo me dijo, bueno, ya está, se sacó las ganas, hasta acá llegó, y yo vine, pero allá arriba. Enchufadísima. ¿Cuáles son los errores que te acuerdes que cometiste por ser muy nueva o novata en ese momento de viaje, que hoy con toda la experiencia te das cuenta de decir, bueno, ¿qué hubieras cambiado de aquel viaje a Bolivia? Mira, la verdad es que no sé si hubiera cambiado algo, porque yo creo que es todo parte de un aprendizaje. Claro. Entonces, mira, por suerte, errores, errores así graves, no, no tuve, porque siempre fui una persona muy precavida, y investigué, y estudié, estudié no, pero leí mucho, entonces fui más o menos preparada. Por supuesto que hoy hago las cosas de una forma distinta, pero necesité pasar por las etapas anteriores. Un ejemplo, yo leo mis diarios de viaje con 22 años, yendo a Bolivia y a Perú, y todo me parecía mágico, todo me parecía místico, los colores, y estuvo buenísimo vivirlo así. Hoy por hoy voy, ya voy un poco más descreída, y entiendo que hay cosas que están puestas para el turismo, que ya no me llaman tanto la atención, que no todo lo que me dicen los guías, la cholita que te vende la comida, que no todo es cierto. Pero bueno, no sé si yo hoy pudiera hablar con mí misma del pasado, si me sacaría el encanto, ¿entendés? No tiene que pasar por las etapas. Claro, pero ¿cuántas veces ya volviste? A lo mejor no planificaría tanto, pero también entiendo que cuando uno va de viaje con un pasaje de vuelta, si no planificás, te podés perder de muchas cosas. Claro, está bien. Bueno, ustedes siempre tuvieron esa, digamos, esa modalidad, que no todos los viajeros la tienen, de estudiar mucho el lugar, o de leer mucho sobre el lugar, nutrirse y conocer bien los mapas y todo eso. Sí. Claro, claro. Sí, a ver, yo te digo, es muy distinto cuando vos haces un viaje corto que cuando vos haces un viaje largo, y yo tengo mis etapas, porque hay veces en donde me entusiasma más estudiar y leer, y hay otras cosas, y me pasó ahora, por ejemplo, con algunos lugares de África donde yo no quería leer nada, quería llegar y dejarme sorprender. Me parece que está bueno, en algunas cuestiones, sí informarse mucho para evitarse problemas, no sé, legales o de salud, como saber, bueno, cuál es la temporada de lluvia de un lugar para no irte, después no poder salir a ningún lado porque se viene el mundo abajo. Pero hay otras cosas en las que yo prefiero dejarme sorprender. No sé, me parece que hay que encontrar un equilibrio, pero sí está muy bueno tener una mínima preparación. ¿Cuáles son los países que te piden una visa? ¿Qué papeles hacen falta para cruzar una frontera? ¿Cuál es la mejor temporada? ¿La temporada de frío, la temporada de calor? Ese tipo de cosas me parece que sí está bueno tenerlas bien en claro de antemano. Está bien. Digo, estamos navegando y vamos a tratar de hacerlo así, Gavita. Nosotros que ya le conocemos la vida de memoria, pero para que la conozca el que nos está escuchando, ¿viajabas sola? Viajaba sola, primero viajaba sola, sí, los primeros tres años viajé sola. ¿Primeros tres años de esto tenías 21, 22, 23, hasta los 23, 24 viajaste sola? Sí, más o menos, no me acuerdo si 21 o 22, pero por ahí sí. Viajaba sola. ¿Y ti era, digamos, yendo y viniendo, trabajando con la agencia? Viviendo en Buenos Aires, exactamente, juntando vacaciones, pidiendo licencias sin goce de sueldo y etcétera, etcétera. Pero sí, con un trabajo estable al que yo volví a sentarme en mi escritorio. ¿Cuándo te hizo a vos el click de decir, bueno, me parece que tengo que cambiar de rumbo? No es trabajar para ahorrar, sino mandarte a viajar. Y no sé bien exactamente en qué momento. Sí me acuerdo que para mí cada viaje, yo hice tres viajes grandes antes de conocerlo a Juan. Grandes en el sentido que fueron revelaciones, por así decirlo, no tanto de duración, porque como te decía, tenía ni trabajo. Pero me fui a este viaje de Bolivia y Perú, y este viaje que fue de tres semanas, que fue el primero, para mí fue la primera pista o el primer indicio de decir, bueno, se puede viajar sola. Y está bueno, y me gusta, y me siento cómoda, y me puedo desenvolver. Después hice un segundo viaje de tres meses, en donde viajé por tierra desde México hasta Panamá. Y ese viaje fue la prueba de, bueno, a ver si me la banco más de tres semanas, porque también viajaba para todo el mundo. Entonces, el hecho de hacer tres meses todo el tiempo, tomando decisiones, durmiendo en camas distintas, ¿viste? Y arreglándome las un poco, bueno, a ver qué tal, si volví de ese viaje ya con la certeza de que me la podía bancar tres meses. Y el último viaje fue un viaje a la India, que fue un shock cultural muy, muy, muy grande, porque, bueno, en Latinoamérica, si bien hay diferencias, no deja de haber muchas similitudes también. La India es otro universo. Y fue un viaje de tres semanas a la India, y ahí fue donde yo terminé de decidir, bueno, sí, esto es lo que quiero. Ya no soy feliz volviendo. Realmente, cada vez que vuelvo a la oficina, es a tachar los días para el próximo viaje. Y también veía que me iba pasando el tiempo, en cierto modo, que el techo era muy bajito, porque en una agencia de viajes, salvo que vos te pongas tu propia empresa, no tenés muchísimo más para donde crecer. Es como que en un punto el trabajo se vuelve un poco rutinario. Yo veía que mis compañeros tenían diez años más que yo y hacían lo mismo que yo. Y yo dije, bueno, no. No tiene nada de malo, pero no es este futuro que yo quiero para mí misma. Y saliendo acá sentada, con lo inquieta que soy yo, y con lo que a mí me gusta experimentar otras cosas. Entonces, después del viaje a la India fue donde yo dije, no sé cómo, pero así no. Laura, y vos en ese momento allá, vos dijiste, no sé cómo, pero así no. ¿Tenías así alguna idea de cómo solventar esos viajes si no ibas a estar en la agencia, digamos, de esto de vivir viajando y de solventar tus viajes con el viaje mismo? ¿O esa era la gran incógnita? ¿Tengo que resolver la parte económica para poder viajar? Mira, a mí en ese momento me parecía que las únicas personas que podían hacer plata trabajando eran los artesanos y yo soy un queso. Con el macramé, con los malabares, soy muy, muy mala. Entonces, me parecía que no había otra manera. La forma en que yo lo había resuelto en mi mente es, bueno, trabajos temporarios. Claro. A lo mejor en vez de estar moviéndome cada tres o cuatro días, me voy quedando por meses en ciudades, ahorro trabajo y, bueno, yo no tengo problema en trabajar, ¿entendés? O sea, no necesitaba trabajar de mi profesión. Me daba lo mismo siempre y cuando me diera un rédito suficiente para seguir viajando. Entonces, la solución que le encontré después del viaje a India fue, bueno, me sacó una visa de estas work and travel, que en ese momento tampoco eran tan conocidas, y me voy a vivir a Nueva Zelanda a cosechar kiwi, lo que sea, empacar manzanas y juntar plata para ir más o menos que asiático. Esa era mi proyección. Y después me quería hacer la zafata de Emirates, que también estaba buscando un montón de gente, y dije, bueno, otra opción es esa. Claro, está bien. Buscabas, empezabas a buscar la vuelta. Claro, está bien, está bien. Hasta que llegó un libro. Hasta que llegó un libro, sí, hasta que lo conocí a Juan y ahí... ¿Cómo llega el libro? ¿Qué libro llega? Yo había empezado a escribir, después que volví de México, y la gente me seguía diciendo, viste, te va a pasar de todo, estás loca, cómo puede ser que ya se sola. Sí. Me abrí un blog, que no es nada que vea lo que es el mundo blog hoy en día, era un blog muy sencillito, que no le podías poner fotos, no podías poner negritas, nada. Pero yo quería contar mi experiencia y compartir con otras chicas allá afuera. Y decir, bueno, yo lo hice y no me morí, la pasé muy bien. Entonces, abrí ese blog, cuando te voy a contar mis experiencias por Centroamérica, muchas de esas están todavía, si alguien está escuchando y quiere entrar a mi blog, se llama losviajesdenena.com. Claro. Y dicen, muy, muy, muy para atrás las va a encontrar. Y entonces un día alguien, en ese blog muy chiquito, que leía muy poca gente, alguien me dejó un comentario y me recomendó un libro que era de un chico, de Mar de Plata, que acababa de salir, que había viajado a Bedo por Medio Oriente, y bueno, fui y lo compré. Y cuando lo compré y lo leí, me encantó, y sentí que, bueno, que no estaba tan loca. ¿Cómo era el libro? Estaba sola. Así que le mandé un correo, y ahí empezamos y acá estamos. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Vagabundeando en el eje del mal. ¿Y de qué habla el libro? No se consiguen librerías, ya no, pero lo tenemos nosotros, así que si alguien quiere, ahí en el blog puede pedirlo. ¿Cuál sería la sinopsis de ese libro? ¿Qué fue lo que te atrapó? ¿De qué habla ese libro? Es un viaje a Bedo que hizo Juan por Irán, Irak y Afganistán, bueno, y Siria, y Turquía, y Egipto, pero el libro está basado más que nada en esos tres países, en el año 2006, que bueno, era el año de la guerra, de hecho, el eje del mal es un poco una ironía a un discurso de Bush, y bueno, y Juan lo que hace es retratar un poco la hospitalidad del mundo y mostrar la otra cara de las noticias que siempre vemos en la tele, y a mí lo que me atrapó del libro era el coraje de Juan, por supuesto, pero el hecho de decir, bueno, se puede viajar así, si este chico pudo ir a lugares tan lejos, tan dispares, y le fue bien, entonces yo le mandé un mail más que nada para decir, bueno, estoy en la misma, que bueno, que no estoy sola, y ahí empezamos a mandarnos correos. Ah, fabuloso. Y entre correo y correo se fueron conociendo, ¿y qué fue lo que primero te llama la atención? ¿Por dónde te gustó Juan? Que yo sentía que le podía hablar en el mismo idioma, que en ese momento no tenía yo personas alrededor que estuvieran en la misma, entonces yo era siempre la desubicada, la hippie, la colgada, entonces yo no podía compartir con nadie las cosas que a mí me pasaban, de las ganas que yo tenía de hacer tal o cual viaje. Entonces cuando empecé a hablar con Juan, que yo pienso por correo, fueron como cuatro meses de mail va, mail viene, hablábamos el mismo idioma, y así empezamos a contarnos cosas, cada vez más personales, hasta que ya después de cuatro meses, fue bueno, vamos a conocernos. Y Juan acababa de editar su libro, vagabundeando, entonces tenía que ir a la Feria del Libro, en Buenos Aires, yo vivía muy cerca del predio, y así que primero le dije, bueno, si venís acá, veámonos, y él me dijo, no, ¿por qué no venís vos? Y nos conocemos que yo estoy en Salta. Y bueno, me pedí unos días de vacaciones y viajé a Salta a conocerlo, nos conocimos en el aeropuerto, y fue así, como un amor a primera vista. A pesar de su campera. A pesar de su campera, vos que sabés la historia de la vida. Sí, y Juan olía muy mal, muy, muy, muy mal, pero yo no sabía que era Juan, en realidad, cuando me bajé así del aeropuerto, viste, con, no sé, toda la película en la cabeza, y qué va a pasar, y este chico, y no sé qué, me bajo del aeropuerto, y había un olor que era, pero insoportable, un olor así a circo, que yo digo, ¿qué es esto? Y a medida que me acercaba, me daba cuenta que el olor era él, y yo no me animaba a cómo decirle, ay, por favor, este chico huele muy mal, hasta que después me terminó contando que, en realidad, como él fue a dedo a encontrarme, y estaba en Bolivia, y el único vehículo que lo levantó, era un camión que transportaba chanchos, y bueno, le quedó el olor impregnado. Así que le hice quemar la campera. Escuchame, ¿le hiciste dejar la campera? Sí, no se podía estar en la carpa, Eduardo, te lo juro, no se podía estar. Pero mira, vamos a hablar, vamos a hablar después con Juan, no puede ser que vos le hayas dejado la campera. No, compramos otra, compramos otra esa campera, no podemos subirnos al auto de nadie, vos cuando haces dedo tenés que estar limpio, pero hijo, no podés subirte muy bien. Pero vos te hacías la película, porque ya en los mails venían hablando, ya habían, por lo menos, maquinado el amor. Y te das cuenta. No, te das cuenta, ¿no? Ya lo habías maquinado en algún mensaje. Yo tengo que decir algo, Juan escribe con una poesía, tienen que leer los libros de Juan, porque escribe con una poesía que es increíble, es increíble el tipo de relato que tiene. Sí, Juan es un romántico. Sí, tal cual. Y es, bueno, por eso, pero allí ya lo habían planeado. Me imagino esos mails. Habían pintado el amor previo al encuentro. Y no había un juego ahí, pero bueno, tampoco yo sabía, aparte viste por internet, que cuando te encontré a la persona en persona, puede ser muy distinto. Claro. Lo conocí. Entonces, bueno, yo fui ahí a ver qué onda. Lo conociste, lo miraste, miraste para arriba, 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 y cuando llegaste a la cara, ¿ahí te gustó? Ese chico es muy alto para mí. Yo sentí que de allá arriba se agachaba para abrazarme y decirme hola. Ay, no, no, sí, ahora ya estoy acostumbrada, pero Juan es muy real. Es verdad, es verdad eso. Es altísimo, Juan. Bueno, escúchame. Y de Bolivia, bueno, ¿te subiste el camión con los chanchos o no? No, no, en Salta se encontraba. En Salta, en Salta. En Salta, no te subiste, no. Ahí no. No, en Salta viajamos a dedo una semana, para mí fue un viaje de inauguración, porque yo nunca había viajado a dedo, y entonces me daba mucha curiosidad, pero también tenía mucho prejuicio. Viajamos una semana a dedo, fue una semana fantástica, donde pasaron un montón de cosas, que después yo entendí que eran normales en los viajes, pero que, bueno, para mí eran todas muy nuevas, ¿viste? Dejando a dedo que la gente te invita a su casa, o te invita a un cumpleaños, o te doy un lugar para poner la carpa, o, ¿viste? Bajarte de un auto en todo lujo a un camión que viene transportando ladrillos, en la parte de atrás, que tenés que trepar al camión. Fue toda una aventura, y a mí me encantó. Y, bueno, yo en ese momento tenía la visa para ir a Nueva Zelanda, efectivamente, ya me estaba por ir, y Juan tenía un contrato firmado para escribir un libro sobre Sudamérica, y entonces es como, bueno, veníte conmigo, y yo entré ahí en un dilema, en un dilema mal, y me convenció, y yo le dije, bueno, no, no sé, porque la visa de Nueva Zelanda es una vez en la vida, y él me dijo, bueno, la visa para mi corazón también, y ya está. ¡Ah! ¡Ah! La visa para mi corazón también. ¿Vos leés eso en el libro y decís, no, chau, ya está, no hay forma. No, no, es un galán, es un galán, así que, bueno, no me fui nunca a Nueva Zelanda, sigo sin conocer Nueva Zelanda, pero conocí un montón de otros lugares. Bueno, te conociste el mundo. Empezamos a viajar juntos, después de eso fue así como instantáneo, yo volví y renuncí, dejé mi apartamento, le agarró una locura colectiva a toda mi familia, pero bueno, después se lo aceptaron. Cada vez decía, no, el chico no es malo, porque tiene un olor a chancho, Laura, dejáte de joder, que no venga a comer más. No, no, también cabe aclarar que Juan es re prolijo, digamos. ¿Dónde vas a salir? Fue la anécdota. Hay un olor a chancho. Por si no vos lo vas a conocer, decía, a ver, está sintiendo el olor. Laura, ¿podemos decir entonces, estamos hablando con Laura Lazarino, una de las bloggers viajeras más importantes y además referentes de todos los viajeros? ¿Cuándo fue? Perdón, ¿cuándo fue? El año pasado, yo ya me pierdo, porque hace tantos años que los sigo que por ahí me pierdo. ¿Cuándo ganaste el premio en mejor blog? En el 2016, sí, en el premio. Ah, el año pasado. 2016. Estamos hablando con Laura Lazarino, es una gran blogger, viajera, una de las referentes, una de las pioneras, y sobre todo también podemos, pioneras en el arte de viajar a dedo que lo copia de su pareja Juan. Ahora vamos a entrar a hablar de cómo es hacer dedo acá en Argentina, en el mundo, en Latinoamérica, en Europa, pero podemos decir, y antes de irnos de esa primera etapa de enamoramiento, que tu luna de miel fue salta. Fue salta, sí. Claro, digamos, los recuerdos de amor más apasionantes los tenés ahí, debe haber de todo el mundo, pero digo... No, yo vivo de luna de miel, claro, yo vivo de luna de miel, pero no lo copio, Juan, nosotros hacemos, digo, juntos hace ya como siete años, ya hemos desarrollado técnicas juntos, somos un equipo. No, ahora sí, pero cuando él vino, vos no hacías dedo. No, él me enseñó, él me enseñó. Claro, eso voy. Es un profesor muy exigente. Ubicate en esa época, que es la que, para llevar el recorrido de tu vida, en ese momento, vos decías, este pibe está loco. No, pero él me puso al costado de la banquina y me dijo, bueno, regla número uno, y me empezó a tirar así todas las reglas del autostop, que yo no tenía idea. ¿Y cuáles eran? Y con muchos errores muy de principiantes, hasta que bueno, claro. Aparte, Juan es muy... porque tiene toda una lógica, no es tan fácil como pararse, y estirar el brazo. Claro. ¿Y cuáles eran? Tirame algunas para los que están escuchando ahora acá del país. vos tenés que pensar en el conductor, entonces no te podés parar al acerdero en un lugar donde el tipo no puedas frenar o donde generes una situación de peligro. No podés frenar en una curva, o en un lugar donde a la persona me le des tiempo al que viene atrás a frenar también para no generar un choque. Ah, perfecto. Juan, quiero aclarar que Juan es muy metódico, ¿viste? Es muy metódico, es extremadamente metódico. Metódico y estadista. Ustedes te lo cuento, mira, Juan tiene un Excel de los últimos, creo que 15 años de su vida, si no más, donde la nota, todo, tiene estadísticas de todos los datos que le han frenado en su vida, no te exagero, qué modelo, qué marca, qué profesión era el conductor, cuánto kilómetro lo llevó y cuánto tiempo esperó. Qué válvara. Yo dejé mudo, mirá. No, sí, sí, porque yo sabía que es muy metódico, pero no sabía de lo del detalle del conductor, no la sabía. Sí, sí, sé que también es muy metódico con el tema de los gastos.